Lo que estábamos viendo hasta el día de ayer, que no llovía, y eso nos agudiza el suministro, por obvias razones. Entonces, se decidió hacer cuestiones ante la Comisión Estatal del Agua, quien sensible comentó, hablaremos con el concesionario, para posponer esas reparaciones que iban a ser tres fugas y que llevarían en teoría tres días, pero luego se hacen cuatro o cinco y esos días iban a ser en perjuicio de las colonias. Hoy ya se platicó, se fueron sensibles y no se va a hacer el corte como ha estado programado por el día 10. No va a ser esa intervención, tendrán normal el suministro por parte del servicio, por parte del realismo. ¿Se iba a suspender el servicio a fuentes colonias? Sí, eran alrededor de 30 las que estaban afectadas. ¿Se cancela ese corte entonces? Se cancela la intervención en la línea del realito hasta nuevo aviso y esperamos que en lo que, como les comenté en la comparecencia, en lo que se da a la fecha exacta, tengamos nosotros como organismo los elementos necesarios para que se abastezcan por pos, con conexiones o por pipas. Gracias. 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 Gracias.